Señor, abre mis labios. Y mi boca no lo cantará, no hable avanza. Entrad en la presencia del Señor, con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor, con aclamaciones. Él aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia, con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor, con aclamaciones. Sabe que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas es su rebaño. Entrad en la presencia del Señor, con aclamaciones. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor, con aclamaciones. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor, con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor, con aclamaciones. Por los siglos de los siglos, amén. Entrad en la presencia del Señor, con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor, con aclamaciones. Oh Dios, autor de la luz, de los cielos, la lumbrera, el universo sostiene, abriendo tu mano diestra. Tu palabra con más de gana, uniendo está las estrellas, bautizando humedecida, con el conocido de la tierra. A ochenta de las sombras, adorme la noche de edad, y al nuevo día el museo de Cristo imagen despierta. Gloria, gloria, venida, oh Dios, y luz de luz de potencia, sobrana oh multimilidad, oh Hierro de los soberanos. Oh Salvador, ante ti, incriamos la cabeza, y ante el Padre y el Espíritu, dándote gloria perpetua. Amén. 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 El Señor a la derivancia Jerusalén, como un río a la paz. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alabar al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Están a los corazones destrozados, perdazos de herida. Cuenta el número de las estrellas, a cada una dañada por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, tu sabiduría nos tiene que evitar. Que el Señor sostiene a los humildes, tu guiñaza en polvo a los maldados. En toda la acción de gracias al Señor, toca la cita a la parada de los Dios. Que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. Que acercos la tierra en los pobres, para los que sirven al nombre. Que al caimiento agarrado, que a la silla de tu cuerpo, que a grasa. No aprecia el vigor de los taballos, no estima los músculos del nombre. Que el Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Los padecimientos de esta vida presente, tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura, que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden. No porque a ello tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió. Y abrigan la esperanza de quedar ellas, a su vez, libres de la esclavitud y de la corrupción, para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Verán, no medito en ti, Señor. Verán, no medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Verán, no medito en ti, Señor. Señor, anuncia, Señor, la salvación. Adúen, no medito en ti, Señor. Y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito en ti, Señor. Amén. 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 Tú que en Cristo renovaste al hombre, creado imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Señor, hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación, para que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina, Padre de misericordia, y la dulzura, y el reino de la tierra. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En Dios eres mi alegría En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Les invito también a poner en nuestras intenciones a la señora Cristina de la Mora que está siendo sometida a una operación quirúrgica en este momento nos unimos en esa oración. De manera especial, les invito a que hagamos oración con motivo de que este próximo lunes, 5 de febrero, el señor Cardenal Don Carlos Aguiarretes toma posesión como nuevo arzobispo primado de México que tengamos muy presente en nuestra oración a su eminencia el señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera para que siempre nuestra oración lo acompañe y junto con nuestra oración, nuestro agradecimiento por toda la labor ministerial, pastoral desempeñada en esta arquidiócesis pedimos gracias especiales, abundantes para el nuevo señor arzobispo Don Carlos Aguiarretes para que sea el instrumento del señor que pueda guiar a esta arquidiócesis, a esta iglesia particular ponemos nuestras intenciones antes de celebrar estos sagrados misterios con humildad reconocemos nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Señor, que empieva Señor, que empieva Cristo, que empieva Cristo, que empieva Cristo, que empieva Señor, que empieva Señor, que empieva Señor, que empieva Oremos Señor Dios que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección experimentemos un continuo aumento de tu salvación por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos del primer libro de los reyes en aquel tiempo sintiendo que se acercaba el día de su muerte David hizo esas recomendaciones a su hijo Salomón yo ya me voy por el camino de todos los mortales ten valor y sé todo un nombre cumbre los mandamientos del Señor tu Dios camina por sus sendas y observa sus preceptos órdenes decretos e instrucciones tal como están escritos en la ley de Moisés si haces esto tendrás éxito en todas tus empresas y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme si tus hijos me son fieles a mí el Señor y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma no te faltará un descendiente en el trono de Israel cuando el rey David murió los sepultaron en la llamada ciudad de David reinó sobre Israel durante 40 años siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó Palabra de Dios Bendito seas Señor Dios Nuestro Bendito seas Señor Dios Nuestro Bendito seas Señor Dios Nuestro Desde siempre y para siempre Bendito seas Señor Dios Nuestro Tuyo es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues Tuyo es cuanto haya en el cielo y en la tierra. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Tuyo, Señor, es el reino, Tú estás por encima de todos los reyes, de Ti provienen las riquezas y la gloria. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Tú lo gobiernas todo, en Tu mano están las fuerzas y el poder, y de Tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Bendito seas, Señor, de Tu mano, 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 de El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor, conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. 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 En esta vida, todos de una manera más consciente o menos consciente, intuimos que tenemos una misión, que nuestra vida nos fue dada por Dios junto con una misión. Y esto se ve de manera más patente en grandes personajes y grandes santos, pensemos en San Juan Pablo II y muchos otros, pero es una realidad que cada ser humano tiene una misión. Y esto tiene que ver también con el sentido de nuestra existencia. De hecho, cuando una persona no entiende bien el sentido de su propia existencia, entra en crisis y algunas veces, tristemente, se sale por alguna puerta falsa. Es muy importante que todos entendamos que tenemos una misión. Los medios de comunicación social y otras instancias, muchas veces no nos responden a esa pregunta básica, cuál es nuestra misión. Es más, a veces no abordan esa pregunta, porque hemos entrado en una sociedad como de lo light, donde no vemos el sentido profundo de las cosas, sino lo que importa es vivir el momento aquí y ahora. Así nos venden esa idea, pero el ser humano, hombre, mujer, niños, pequeños, todos, nos preguntamos y cuál es el sentido de mi existencia, cuál es mi misión. Y eso queda más claro a la luz de la Sagrada Escritura, porque vamos viendo cómo Dios asigna una misión a cada uno, dentro de la gran misión del pueblo de Dios. Y así vemos, en la primera lectura, cómo el rey David, que cumplió esa misión de ser rey y de dirigir a Israel de parte de Dios, le transmite como esa misión a su hijo Salomón, el rey David ya muriendo, le da consejos a su hijo Salomón, que asumirá el rey. Pero hay un consejo muy importante, que es el que quisiera que tomáramos en cuenta, al entendernos a nosotros mismos, cuando nos entendemos y entendemos nuestra misión, nos sentimos en paz y nos sentimos felices y nos sentimos realizados, más allá de los sacrificios que se tengan que hacer. Por eso le atribuyen una frase al Papa Pablo VI, que es que el cristianismo seguir a Cristo no es fácil, no es fácil, pero es feliz, no es fácil, pero es feliz. Pongamos el ejemplo de la misión de la mamá, ser mamá no es fácil, pero qué felicidad, ser mamá, no lo digo por mí, sino es obvio, sino se ve, lo vemos en nuestras mamás, lo vemos constantemente, la mamá es capaz de dar todo por su hijo, todos los sacrificios, no es fácil ser mamá, pero es ser feliz, y así es, y más aún, y mucho más profundo, seguir a Cristo. ¿Cuál es el consejo que el Rey David le da a su hijo Salomón? Y que muchas veces en nuestra misión, incluyendo la misión de ser mamá, no se toma en cuenta, y es muy necesario tomar en cuenta. Le dice el Rey David a su hijo Salomón, futuro Rey, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, camina por sus sendas, observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés, si haces esto, tendrás éxito, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo. La promesa fue precisamente, dice, si tus hijos me son fieles a mí, y cumplen mi voluntad, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. ¿Qué necesario es que la mamá, después de haber educado a sus hijos, en tantas cosas, papá y mamá, después de toda esa educación, y cuando los hijos ya están casados, ya están grandes, muchas veces la mamá dice, pues ya están grandes, ya no les decimos nada, no, tu misión de llevarlos a Dios, no ha terminado, y no va a terminar, continúa, basta decir, hijo, acércate a Dios. Aquí, el Rey David, estaba ya muriendo, y le dice a su hijo, nuevamente, cumple los mandamientos del Señor, camina por sus sendas, si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y es la clave verdadera del éxito, estar con Cristo, el que está con Cristo, nunca fracasa, nunca fracasa, aunque todo parezca un fracaso, nunca fracasa, y es el mayor consejo para esa misión, que tenemos en esta tierra, y si quieres descubrir tu misión, acude a Cristo, por intercesión de la Virgen de Guadalupe, ciertamente, encontrarás tu lugar, en la iglesia, en el reino de Dios, en esta vida. En el Salmo dijimos la misma idea, decimos a Dios, en el Salmo, tú estás por encima de todos los reyes, de ti provienen las riquezas y la gloria, tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder, de tu mano proceden la gloria y la fortaleza, de la bendición de Dios, dependemos en el éxito y en el desarrollo, de todas nuestras tareas y de nuestra misión diaria, que se compone muchas veces de pequeños detallitos, pequeñas cosas, pero si somos fieles a Cristo y a esa misión, podemos encontrar la paz, la felicidad, en desarrollar nuestra misión, en relación a Cristo, Cristo que nos llama, Cristo que es el único camino, verdad y vida, donde entra esa verdadera misión, en el contexto de la gran misión de la iglesia. Y esa misión de la iglesia, hay que entender iglesia, obviamente que somos todos los bautizados, el pueblo de Dios, laicos, sacerdotes, religiosas, familias, etcétera. Esta misión también se ve en el Evangelio según San Marcos, que podríamos decir que es un evangelista, el primero de los evangelios, en el orden del tiempo, breve evangelio, pero que nos habla de la misión. Y dice, llamó Jesús a los doce, a esos doce les dio una misión especial. Y nuevamente, les da recomendaciones, los envío, esa misión procede de Cristo, toda misión procede de Cristo. Los envío, los envío, perdón, de dos en dos, y les dio poder, sobre los espíritus inmundos. y les mandó, que no llevaran nada para el camino. ¿Qué significan esas palabras? No llevar nada para el camino. Significa, que la misión la vamos a realizar, no con nuestros medios, que nuestra pobre persona pone, sino, con el poder de Dios, con la providencia de Dios, con la gracia de Dios, que nos asiste diariamente. Y con esa gracia de Dios, podemos realizar la misión, y claro, poner al servicio de esa misión, todo lo que también Dios, nos haya dado, las capacidades y los dones, pero ciertamente, con estos, estas solas capacidades y dones, no podríamos realizar, la misión que Jesús, nos encarga, sino es con su envío, con su gracia. Curioso que dice, no lleve nada para el camino, es para meditar, la iglesia, lo ha meditado durante siglos, y lo seguimos meditando, ¿qué significa? Y, es necesario, experimentarlo, vivirlo, apoyarnos, en la gracia de Dios, en su providencia, usar por supuesto, los medios que están a nuestro alcance, pero no significa, poner en ellos, la confianza, la iglesia, nunca, ha realizado su misión, en base, a las grandes capacidades, y dones, que por sí misma, humanamente, pueda tener, sino, con la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, es la que ha llevado, a la iglesia, adelante, pensemos ahí, les está diciendo, a doce, de los cuales, muchos eran, no letrados, eran pescadores, eran gente, muy sencilla, y los está mandando, a una misión, que va a ser, conquistar, el mundo, con el Evangelio, no podría, haber sido, si fuera, solo, con las solas, fuerzas, humanas, y por eso, Jesús lo acentúa, no lleve, ni pan, ni mochila, ni dinero, únicamente, un bastón, sandalias, y una sola túnica, lo demás, Dios provee, Dios provee, y haciendo así, la iglesia, adquiere, el poder, de transmitir, el Evangelio, en la pobreza, adquiere, el poder, de transmitir, el Evangelio, en la confianza, en Cristo, adquirimos, el poder, de realizar, nuestra misión, y por eso, dice Jesús, si en algún lugar, no los reciben, sacudan, no los reciben, sacudanse, el polvo de los pies, como advertencia, para ellos, porque si, con humildad, estamos con Jesús, ciertamente, esa misión, va adelante, y deberá ser, escuchada, por el mundo, y si no, y si no lo es así, puesto que, es palabra de Cristo, dice, sacudanse, el polvo de los pies, como una advertencia, y eso quiere decir, hermanos, que, si no hacemos caso, al Evangelio, siempre hay consecuencias, siempre hay consecuencias, recibir, la palabra, de Jesús, siempre nos pone, en el verdadero camino, y finalmente, la, la realización, de esa misión, los discípulos, se fueron a predicar, la conversión, predicaban, el Evangelio, expulsaban, a los demonios, el poder de Jesús, sobre toda clase, de demonios, sobre, la enfermedad, el pecado, etcétera, ungían, con aceite, a los enfermos, y los curaban, toda esa misión, tiene la iglesia, predicar, el Evangelio, liberar al hombre, del mal, y del pecado, y también, atenderlo, corporalmente, a través de las obras, de la misericordia, y de toda la, toda la, el amor, de la comunión, de la iglesia, termino, señalando, que, en nuestros jueves, eucarísticos, adoramos, a ese Jesús, al mismo Jesús, que envió, a los doce, y que envía, a sus discípulos, ojalá, que en nuestra, adoración, podamos, experimentar, que es una palabra, que usamos, en la oración, colecta, experimentar, el amor, de Cristo, su cercanía, su fuerza, y su envío, hacia, nuestros hermanos, para cumplir, nuestra propia misión, presentamos, nuestra oración, unidos, en el amor, de Cristo, oremos hermanos, por todos los hombres, unámonos, a cada petición, diciendo, te rogamos, óyenos, por la iglesia, para que nazca, y se desarrolle, en aquellos lugares, donde aún no existe, oremos, por el mundo, para que las transformaciones, que se producen, en él, sean para el bienestar, de todos los hombres, oremos, por los enfermos, incurables, para que no pierdan, la esperanza, de los bienes eternos, oremos, te rogamos, óyenos, por nosotros, aquí reunidos, para que el Espíritu Santo, fortalezca nuestra fe, y haga más delicado, y atento, nuestro amor, oremos, te rogamos, óyenos, para que Dios, nos conceda, durante el día, que empezamos, inteligencia, para comprender, memoria, para recordar, y facilidad, para aprender, oremos, te rogamos, óyenos, le pedimos al Señor, por el descanso eterno, de nuestra hermana, Eva Salas Arroyo, oremos, te rogamos, te rogamos, pedimos también, por los enfermos, particularmente, por nuestra hermana, Cristina de la Mora, que el Señor, esté a su lado, los hielos, acompañe por su camino, oremos al Señor, te rogamos, pedimos al Señor, por nuestro, arzobispo, que ha sido hasta ahora, el Señor Cardenal, Don Norberto Rivera, el Señor lo bendiga, abundantemente, e igualmente, con esa bendición, bendiga, nuestro nuevo Señor, arzobispo, el Señor Cardenal, Carlos Aguiarretes, oremos al Señor, padre bueno, todo esto, y lo que tú sabes más, necesitamos, tus hijos, te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, bendiga, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu, nos damos su signo de paz. Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo, hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, acércate a mí, Dios mío, Dios mío, acércate a mí. Cérdate a ti, arroba, sedienta, que vuelas y a ti. Arroba, sedienta, que vuelas y a ti. Arruños de amores, de almas salir. Suspíos del fuego, al cielo subir. Suspíos del fuego, al cielo subir. Dios mío, Dios mío, no se engan de a mí. Arroba, sedienta, que vuelas y a ti. Arroba, sedienta, que vuelas y a ti. Bebé, en tus calles, al mundo es morir. Y morir al mundo es dulce vivir. Y morir al mundo es dulce vivir. Dios mío, Dios mío, no se engan de a mí. Arroba, sedienta, que vuelas y a ti. Arroba, sedienta, que vuelas y a ti. Arroba, sedienta, que vuelas y a ti. Amén. Oremos. Amén. Puesto que esta bendición se prolonga con esta procesión con el Santísimo y la exposición del Santísimo a lo largo del día esperando nuestra adoración. Participemos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!